Buenas, buenas, ¿cómo están? Nosotros acá organizando próximo viaje e inicio de una nueva temporada en nuestro canal. Somos Rosana y Rubén, de Aventurados en Ruta, para seguirnos, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Pero mientras tanto, compartimos una de nuestras aventuras en el poder sur. Hace unos años hicimos los 7 lagos en bici. Y queríamos compartirlo con ustedes. Contanos si ya has realizado esta travesía y con qué modalidad. Para nosotros fue muy divertido. Sí, la hicimos a nuestro modo, a nuestro ritmo. Ya son muchos kilómetros de subida y bajada. Y largas. Como te contamos, lo hicimos a nuestro ritmo. Es una posta de 20 kilómetros por día. Y ahí va el videíto. Nos vemos. Nos vemos en el final. Chau. Comenzamos la travesía de los 7 lagos. Y acá estamos. Terminando la primera etapa. Cayó dos etapas. Espectacular, me sentí de 10, un poquito cansador. Creo que no me siento más, que no. Estamos comenzando la travesía de los 7 lagos. Empezamos en Río Correntoso. Y primera etapa, lago, espejo grande, chico. Comenzamos la travesía de los 7 lagos. Espectacular, se siente. Primer tramo, subidita. Go Pro. Yuhu. 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 ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Nyaaa! ¡Kanik,anik,anik! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Qué belleza que es esto! ¡Oh! ¡Es espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mugasito! ¡Mugasito! ¡Es espectacular! Los siete lagos. Camino de los siete lagos. ¿Qué? De a una va más... Allá va Rubén, el último tramo del día de hoy. El último tramo de la posta de hoy. ¡Espectacular! Y acá estamos, terminando la primera etapa. Yendo a Villa Trajul. Ahora en auto. Camino de tierra. Camino de tierra, 25 kilómetros. Un espectáculo. El paisaje. ¿Qué tal el primer tramo? El primer tramo estuvo divino. Lo único que nos confundimos en la cantidad de kilómetros. Y la flaca hizo el doble de lo que hice yo. Así que la mamá, pum, para arriba. El viejo, abajo. Igual. Ya pasó. Mañana capaz que hagamos al revés. Ahora yo dos etapitas. La mamá buena. Es espectacular. Me sentí de 10. Un poquito cansador. Creo que yo decía al papá que no lo haría todo en bicicleta. Porque no me da el pelo. Hice 18 kilómetros. Y para mí ahí está bien. Hasta ahí llego. Muchas subidas y bajadas. Y larguitas. Bien largas. Así que, bueno. Eso es lo que más para la subida. Ya con el entrenamiento cada vez haremos más. Sí, sí. Gracias. 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 Así que siempre le pedimos que nos acompañen en nuestro canal, suscribiéndose, activando la campanita, que es para nosotros un montón, y para ustedes, gracias. Gracias. Vamos todavía. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.